de la temporada de Adviento. Adviento es la temporada antes de la Navidad con cuatro domingos, entonces por eso tenemos los velos, los cuatro velas. Y en esta temporada de Adviento esperamos la venida de Jesús. Las palabras Adviento y Venida, venir, son de la misma raíz. Entonces esperamos con los santos del Antiguo Testamento la primera venida de Jesús como bebé en Navidad. También esperamos su segunda venida en el día final y también esperamos, celebramos, reconocemos su venida a nosotros en la época de la Iglesia hoy en día a través de los medios de gracia por su palabra y por los sacramentos, la Santa Cena y el Bautismo. Y en el texto, el Evangelio, para el día de hoy escuchamos de una venida de Jesús, su llegada triunfal a Jerusalén. En este texto pasó en el domingo de la primera Semana Santa, en el domingo de Ramos. Jesús llegó a Jerusalén. ¿Y cómo fue recibido Jesús? En ese día, con mucho gozo, ¿no? Toda la multitud, la ciudad, estaba celebrando. La multitud que era muy numerosa, dice el texto, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y proclamaron, Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Entonces la multitud celebró la venida, la llegada de Jesús. Pero ¿por qué ellos celebró tanto? ¿Por qué ellos celebraron tanto con la llegada de este hombre? Bueno, como nosotros sabemos bien, Jesús no era cualquier hombre, cualquier tipo, sino Él es el Cristo, el Mesías. Las palabras Cristo y Mesías significan el ungido. El ungido, por supuesto, por Dios. Cristo es la palabra de griego y Mesías del idioma de hebreo, hablando de Jesús. Y en todo el Antiguo Testamento, durante todos los años, las generaciones, los israelitas y los discípulos del Señor esperaban la venida del Mesías, el Cristo, la venida de Jesús. Por ejemplo, en la lectura del Antiguo Testamento para el día de hoy, Isaías, en capítulo 2 de su libro, habla de la venida del Mesías, la venida del Señor. Dice, como escuchamos, Él nos guiará, Él juzgará, el Señor, el Mesías, el Cristo. Isaías dijo esas palabras 700 años antes de Cristo. Y los otros profetas dijeron profecías semejantes a eso, hablando de la venida de Cristo. Así también, el santo Moisés, el líder de los israelitas, dijo a los israelitas, el Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. Moisés dijo estas palabras en el año casi 1400 antes de Cristo, esperando a Cristo, el profeta como Moisés. Y el Señor habló a Abraham, el padre de todos los israelitas, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La simiente, la descendencia, es Cristo. El Señor prometió a Abraham a través de su descendencia todas las naciones serán bendecidas. Todas las naciones serán bendecidas por Cristo, por el Mesías esperado. Y hasta el principio de la Biblia, con nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de su pecado, Dios dijo a la serpiente, yo pondré en mi estado entre la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia, ella te hererá en la cabeza y tú hererás en el talón. Entonces, con esas palabras, Dios hablando a la serpiente, Él dijo que Él iba a enviar, Dios iba a enviar, enviaría al mundo por la descendencia de Adán y Eva, el Cristo, el Mesías, Jesús, el Salvador del mundo. Entonces, los israelitas, todos los discípulos del Señor, estaban esperando miles de años, muchas generaciones, esperando la venida de Cristo. Entonces, por eso, cuando por fin, Jesús llega, cuando Él entra a Jerusalén, la multitud proclama, ¡Hosanna! al Hijo de David, bendito Él que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna en las alturas! Ellos están citando el Salmo 118, un Salmo que es un Salmo de victoria, un Salmo de gozo, gozando en la misericordia del Señor. Por fin, su ayuda divina ha llegado, llegado en Cristo. El Señor, el Cristo, el Mesías, por fin, ha llegado en Jesús. Ellos ven, y nosotros vemos hoy en día que Dios ha cumplido su palabra, ha cumplido su promesa de enviar el Mesías. La espera terminó por fin. Pero, por alguien tan esperado, un detalle de esta historia que no parece correcta. Algo común, alguien como un rey, alguien tan esperado, alguien tan importante como el Mesías, el Cristo, merece un animal más fuerte, más maravilloso que un burrito. ¿No? Merece quizás un caballo, un elefante quizás, o un camello. Pero Jesús eligió, llegó, llegar, entrar a Jerusalén sentado encima de un burrito, un animal tan humilde. como dice la lectura, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta, los profetas de Zacarías y Isaías, digan a la hija de Sion, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Entonces, el Señor no solo prometió la venida de Cristo, sino prometió la forma en que vendría y su misión. Vino en forma humilde encima de nada más que un burrito. Antes de la lectura del Evangelio para hoy en Mateo, capítulo 20, Jesús dice de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios se hizo carne y se tomó la forma de un siervo humilde. Cuando Jesús llegó a Jerusalén en la primera semana santa, en el domingo de Ramos, él sabía cómo terminaría esa semana. Aunque Jesús fue recibido como un rey con los ramos, con las gritas de Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. en el viernes de esa semana, en el viernes santo, sería tratado como un criminal, matado en la cruz. La misma multitud que proclamó bendito el que viene en el nombre del Señor, proclamaría ese viernes, crucifícalo, crucifícalo. Jesús murió en la cruz por nosotros, para servir a nosotros. Como hemos dicho en nuestros estudios del bíblico, del catecismo, en la cruz, Jesús recibió nuestros pecados y nosotros recibimos su justicia. Entonces, por eso, somos justos, santos, sin mancha. Jesús entró a Jerusalén en el Domingo de Ramos para morir, para dar a nosotros una bienvenida triunfal, para dar a nosotros una entrada triunfal en su reino de gloria. como el Señor prometió a todos los santos del antiguo testamento la venida de Cristo, así también el Señor promete a nosotros nuestra llegada al reino de gloria, la resurrección y la vida perdurable por causa de la muerte y la resurrección del sirvo humilde Jesús que llegó en forma humilde sentado sobre un burrito. Amén. Seguimos con las oraciones de la iglesia. de pie, gracias. Jesús, hijo de David, gracias por venir para ser nuestro rey, como se había prometido desde la antigüedad. gracias por venir, no para castigarnos,